Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Muchísimas gracias por volver a verme. El tutorial que os traigo hoy es para convertiros en esta ninfa unicornio. Es un maquillaje para los retos que voy haciendo últimamente de Instagram y la que lo propuso fue Laura Makeup. Abajo os dejo su nombre, ¿vale? Ella propuso dioses y seres mitológicos, así que yo elegí el unicornio y he hecho una mezcla entre unicornio y ninfa. Y nada, pues está todo hecho con aguacolores, sombra de ojo no lleva ninguna, solamente aguacolores. Lleva glitter prensado aquí, como se pueden ver que estoy aquí simulando como una especie de lágrimas de unicornio de purpurina plata, porque yo creo que los unicornios tienen que llorar y mear y cagar purpurina. Sí, son muy divinos, tienen que hacer todo eso de purpurina. Y mucho brillo, mucho glitter y tal. A fin que, pues nada, espero que os guste y si os gusta ya sabéis, suscribirse al canal, dedito arriba y seguirme en todas las redes sociales. Empezamos aplicando nuestra base de maquillaje por todo el rostro a pequeños toquecitos con nuestra brocha Akabuki. Ahora lo que estoy aplicando es un iluminador en crema que me encanta, que es de H&M y la verdad es que da una iluminación increíble. Como veis, me encanta. Y con una esponjita lo que estoy haciendo es aplicarme agua color. Lo aplico con una esponjita para que quede mucho más uniforme y sobre todo para que pueda hacer unas difuminaciones que me vais a ver ahora a continuación. Ahí lo tenéis. ¿Veis cómo voy difuminando todo para que se vaya mezclando con la base de maquillaje? También aplico agua color en tono morado y lo difumino con esta misma esponja. Por la parte de la barbilla también es como hacernos el contouring, pero en agua color y en colores oscuros y claros, pero de fantasía. Ahora lo que estoy haciendo es una especie de antena o cejita de fantasía, por así decirlo. No sé muy bien cómo describirlo porque siempre todos los maquillajes me lo hago sobre la marcha. Lo pienso en la cabeza, pero nunca hago bocetos. Muy mal hecho por mi parte. No es como me habían enseñado en la escuela, pero bueno. Sigo haciéndome el contouring, como veis, en la parte de la frente y la parte también de la barbilla. Ahora sí que maquillo la ceja en tono morado, del mismo morado que he usado hasta ahora y con un tono de agua color así como rosa dorado. Se parece mucho a un colorete de NARS que creo que se llama Orgasmic. Me lo aplico en los ojos, en la parte del párpado móvil, perdona, y en la parte del arco de cupido, del labio, la nariz. Voy dando las iluminaciones que daríamos con el iluminador, pues yo la voy dando, pero con este agua color tan maravilloso. En la parte del pómulo también. Y ahora me hago un cut crease, creo que se dice, si no me equivoco, con agua color azul. Y también el liner. Todo muy finito, muy preciso y con mucho cuidado de no equivocarme. Si escucháis que hablo bajito y que tengo así como una voz muy tenue y apagada es porque tengo al pequi al lado y estoy grabando el sonido. Así que lo siento. Con este mismo agua color también lo que hago es darme unos puntitos a modo de pecas. Y lo que estoy haciendo ahora es una nariz de fantasía, por así decirlo, lleno de líneas. Y también recalco por la parte de las cejas. Para los labios o también ese mismo color azul, que la verdad es que estoy enamorada. Creo que el tono se llama Mystic Blue y es de Superstar. Sí, Mystic Blue. Y es una preciosidad. Porque es como así metalizado. Y aquí me veis con mi paleta que he hecho yo personalmente. De glitter prensado. Y estoy enamorada. Aplico esos glitter prensado en tono azul en el labio, en tono morado en la ceja. Como veis que estoy ahí poniendo poquito a poco. También tengo un glitter del mismo color que el tono del agua color que me había puesto de iluminación. Así que me lo pongo en esas mismas zonas. Y con este glitter prensado también en color plata. Lo que voy a hacer es ponerme, como os había dicho en el principio del vídeo, una especie de lágrimas. Como si estuviese llorando. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado porque lo he hecho yo con una receta que había visto por internet. Y estoy enamorada. Ahora lo que estoy haciendo es aplicarme unos brillitos. Bueno, o unos brillotes. Porque son la verdad que bastante grandes. Los compré para el último examen de caracterización. Y eran como mil. Y claro, no los iba a tirar. Así que los tengo ahí. Los estoy re usando en muchos maquillajes, como habréis visto. Me lo pego con un poquito de pegamento mastic, como veis ahí. Y me lo voy poniendo. La parte del cuello, de la clavícula, no la habéis visto como lo he hecho. Pero porque lo he obviado, porque es igual que la cara. Y lo que he hecho ha sido aplicarme también, para lo que veis es tanto de brillo. Eso es un brillo de labios. Y nada. Y ahora pues ya hemos puesto el atreso. Así que nada. Espero que os guste. Deciros que el atreso ya la habéis visto. La que me seguís por Instagram y Facebook. Y está hecho de fimo que seca al aire. Y muchos adornitos y cositas. Así que nada. Muchísimas gracias por verme. Y suscribirse, ya sabéis. Si no habéis visto el último vídeo, pasarse por el canal. Gracias.